queridos estudiantes los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes aprendo en casa en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de aprendizaje Gracias por ver el video. Continuamente las manos con agua y jabón. Al salir de casa, usen mascarilla y en lugares concurridos, guardar tu distancia. Niños y niñas, ahora llegó el momento de recordar lo que trabajamos la sesión anterior en comunicación. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál fue el propósito que obtuvimos? Sí, una receta con uno de los alimentos nutritivos de su comunidad. Recuerda que esta producción formará parte del producto final que elaboraremos el día de hoy. Entonces, ¿cuál creen que será el título de la sesión de hoy? El título es Elaboramos un recetario sobre los alimentos que benefician la salud. Y nuestro propósito, ¿qué será que será? Sí, elaboramos un recetario con las producciones de las cuatro áreas. A continuación, compartiremos cómo aprenderemos el día de hoy. En esta sesión, obtendrán información sobre un recetario y su estructura. Dialogarán en familia al respecto, luego organizarán, planificarán y elaborarán un recetario para promover el consumo de alimentos nutritivos con las producciones de las cuatro áreas. Seguidamente, evaluarán el proceso de producción. ¿Podemos hacerlo? Estoy segura que sí. Con el apoyo de la familia, lo lograremos. Ahora, atentos para escuchar a Marielena. Niños y niñas, de primer y segundo grado, iniciaremos el trabajo con mucho entusiasmo. Queremos que le pongan mucho entusiasmo para cumplir el reto de hoy. Durante estas dos últimas semanas, han pasado del rol de investigadores al rol de promotores para dar a conocer los alimentos que benefician nuestra salud y que con el apoyo de papá, mamá y otro familiar que te acompaña, han venido logrando el reto propuesto. Bien, niños y niñas, para iniciar la elaboración del recetario, deberán tener en su mesa de trabajo el siguiente material. Cartón o cartulina para la tapa y contratapa. Hojas bone, colores, lápiz, plumones, tijeras, etc. Además, deberán tener en su mesa las producciones trabajadas durante todo este mes de octubre en las áreas de ciencia y tecnología, matemática, personal social y comunicación. Lo primero que haremos es conocer más sobre lo que es un recetario. ¿Han escuchado hablar de un recetario o han visto alguno? A ver, vamos, comenten o pregunten a papá, mamá o el familiar que te acompaña. Seguro que sí. Bien, ahora estén atentos para escuchar una información muy importante sobre lo que es un recetario. ¿Qué te parece si pides a tus familiares que te acompañen? ¿Listos? Bien. ¿Qué es un recetario? Es un conjunto de recetas o fórmulas para la preparación de alimentos. Pero también presenta información variada relacionada a los alimentos, dietas nutritivas, entre otras. Sus partes son Título, que debe ser breve y atractivo. Listado de recetas. Listado de recetas. Textos variados sobre la alimentación saludable. Dibujos e imágenes. Tapa y contratapa que cubre el contenido del recetario. Esta información será de mucha utilidad para elaborar nuestro recetario. Bien, niños y niñas, después de haberles compartido información sobre el recetario y sus partes, iniciaremos la elaboración siguiendo el proceso de escritura. Pero no lo olviden, deben estar acompañados de sus familiares para que los orienten y ayuden. Así es, nos está faltando planificar lo que vamos a escribir. Uno. ¿Qué vamos a escribir? Sí, un recetario. Dos. ¿A quiénes estará dirigido? A las familias y a otras personas de la comunidad. Tres. ¿Qué necesitaremos? Cartulina, cartón, hojas BOM, colores, goma, tijeras, papel de regalo o de colores. Y los textos elaborados en las otras áreas. Y que son importantes que vayan en nuestro recetario de alimentación saludable. Porque nos darán información importante. Y bien, ahora dejo a Ana. Les pregunto, ahora que ya hemos planificado, ¿podemos empezar? Bien, escribimos lo que planificamos. Paso uno. Lo primero que vamos a hacer son las tapas del recetario. El tamaño lo decides tú, junto a tu familia. Existen recetarios de diferentes tamaños. Grandes, medianos, pequeños. Paso dos. Paso dos. Puedes añadir dibujos de frutas, verduras, pan, carne u otros. Y pégalos en los bordes de la portada o en los espacios que tú consideres. Paso tres. Paso tres. Escribe en un pequeño rectángulo de papel o cartulina el título de tu recetario. Recuerda que debe ser breve y llamativo. Te doy un ejemplo. Recetario de alimentos nutritivos. Cuando lo tengas listo, pega el título en la portada, en el lugar donde más te agrade observarlo. Paso cuatro. Una vez que hayas secado la tapa y la contratapa, con ayuda del familiar que te acompaña, utilizando un perforador, haz dos agujeros en la parte superior de las tapas. Recuerda que luego, cuando tengas todo el recetario, podrás unirlo con cinta, soguilla u otro material. Lo importante es que no se desprendan las hojas del recetario. Paso cinco. Coloca hojas en blanco del tamaño de la tapa y contratapa. En caso las hojas sean más grandes que las tapas, entonces deberás recortarlas. En el caso de las producciones de las cuatro áreas, debes darle forma. Recorta los bordes que están en blanco y tenerlas listas para pegarlas en las hojas en blanco que seleccionaste para el contenido del recetario. Vamos, tú puedes recortar. Paso seis. Ordena y pega las producciones que recortaste de las cuatro áreas trabajadas durante estas dos últimas semanas del mes de octubre. Recuerda que deben ir en las hojas en blanco que están con las mismas medidas de la tapa y contratapa. El orden en que colocarás los trabajos relacionados con la buena alimentación es el que yo iré mencionando. Para este momento, debes estar acompañado de papá, mamá o el familiar que te acompaña para que te ayude a ubicar y a ordenar las producciones. Recuerda que deberás colocarlas una detrás de la otra, según el orden que voy indicando. Atentos, por favor. Uno. Ubiquen la ficha de características de una dieta saludable. Repito, características de una dieta saludable. De ciencia y tecnología. ¿Ya lo tienes? Bien. Vamos con la ficha dos. Ubiquen el texto y dibujo de una dieta saludable. Repito, el texto y dibujos de una dieta saludable. También es de ciencia y tecnología. Ubica la ficha de problemas de compra y venta de alimentos nutritivos. Repito, problemas de compra y venta de alimentos nutritivos. Precios de matemática. Vamos con el cuatro. Ahora ubica la lista de precios de una dieta saludable. Sí, la lista de precios de una dieta saludable. De matemática. La lista de precios de una dieta saludable. Ahora ubica la lista de precios de una dieta saludable. Cinco. Ahora ubica hábitos de alimentación saludable. Hábitos de alimentación saludable. De personal social. Ahora ubica la propuesta de refrigerio nutritivo. Propuesta de refrigerio nutritivo. De personal social. Y la séptima y última. Ubica la receta con alimentos nutritivos de la comunidad. Sí, la receta con alimentos nutritivos de la comunidad de comunicación. No olvides que el contenido de la receta debe estar ilustrado con imágenes o dibujos. En caso hayas ilustrado cada una de las producciones es suficiente. De lo contrario, debes ilustrarlo. Ahora le doy pase a mi colega Marielena para continuar el trabajo. Paso 7. Una vez que ya has colocado todos los textos, dibujos e imágenes, únelos. Presiona la tapa y contratapa que protege las hojas del recetario. Utilizando una tira de lana, pita o soguilla. Pasando por dos agujeros. Lo importante es que estén bien sujetas las hojas. Dando seguridad a tu recetario. Para que puedas escribir correctamente el título de tu recetario, como otras palabras o frases, es necesario contar con el apoyo de tus familiares. A ti, papá, mamá u otro familiar que acompañan a los niños y niñas. Escriban el título en tiras de papel. Pero palabra por palabra. Luego, es importante que su niño o niña vayan leyendo cada una de las palabras. Seguidamente, pueden escribirla en una hoja para verificar si lo han hecho bien. Estimados familiares, considerando que algunos niños y niñas todavía están en proceso de aprender la lectura y escritura, te pedimos que los apoyes utilizando las letras móviles. Así, coloca frente a ellos las palabras escritas en las tiras de papel e invita a tu niño o niña a usar las letras móviles para armar dichas palabras. Mientras están en el proceso de armar esas palabras, pídeles que pronuncien en voz alta la palabra que van armando las veces que sea necesario hasta que lo hayan logrado. Luego de haber armado el título, pídeles que lean en voz alta todo el título y finalmente deberán escribirlo en su cuaderno. ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Ah! Y recuerda que están escribiendo su primera versión o borrador. Para esta tarea, también puedes utilizar letras de periódicos o revistas. Invita a tu niño o niña a recortar las letras y armar las palabras o mensajes. Luego pegarlas y finalmente pídeles que den lectura. Niños y niñas, en cuanto tengan listo la segunda versión del título, escríbelo en el recuadro de papel o cartulina y pégalo en la portada. ¿Terminaron? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos bien! Estamos seguras que lo están disfrutando a igual que nosotras. Ahora nos toca revisar y evaluar si el recetario cumple con las siguientes características. En los textos escritos hiciste uso de las mayúsculas y el punto final. Si respondiste sí en todas las indicaciones, entonces ya tienes tu recetario. De lo contrario, te falta mejorar y lo harás al término del programa. ¡Muy bien, queridos niños y niñas! ¡Los felicito por el orden con el que trabajaron! ¡Lo hicieron muy bien! Recuerden que luego de concluir con esta sesión radial, tendrán más tiempo para revisar y mejorar su recetario. Queridos niños y niñas del primer y segundo grado de primaria, vamos a recordar lo que nos propusimos aprender en la sesión de hoy. ¿Lo recuerdan? ¡Muy bien! Elaboramos un recetario con las producciones de las cuatro áreas. ¡Muy bien, queridos niños y niñas! Sé que le pondrán corazón y mucha creatividad para culminar la elaboración de su álbum. También un reconocimiento por el valioso apoyo de la familia. ¡Aplausos para todos! ¡Ahora continuemos con Ena! Bien, niños y niñas, luego de culminar con las tareas pendientes, conversa con la familia que te acompaña sobre los aprendizajes logrados en esta sesión y cómo se sintieron al aprenderlos. Interactúa a través de preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te servirá lo aprendido? Niños y niñas, ya estamos culminando con nuestra sesión y vamos a recordar las nuevas normas de convivencia. No olvides lavarte bien las manos con agua y jabón y limpiar bien todo lo que usan. Si salen de casa, usen mascarilla y mantengan la distancia entre personas. Recuerda que si tú te cuidas, estás cuidando a los demás. Atentos en esta última tarea para que complementen sus aprendizajes usando el cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. En la unidad 3, actividad 2, dialogamos sobre la pesca y los recursos del mar. Página 96 a la 100. Aquí encontrarás actividades para reforzar lo que es un texto instructivo. Recuerda que una receta o un recetario también son textos instructivos. Hasta aquí mi participación. Ahora los dejo en esta última etapa con Marielena. Niños y niñas del primer grado. Ubica la unidad 3. Actividad 2. Páginas de la 96 a la 98. Desarrolla las tareas 1, 2, 3 y 4 de las páginas 96 y 97 correspondientes a la actividad de escritura de un texto instructivo. Luego, realiza las tareas de las 5 a la 10 de la página 98 correspondientes al momento de la revisión y reescritura del texto. Niños y niñas del segundo grado. Ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje de comunicación la unidad 3, actividad 2. Páginas de la 95 a la 97. Desarrolla las tareas 1 y 2 de la página 95 correspondiente al momento de la escritura de un texto instructivo. Luego, realiza las tareas de las 7 a la 11 de la página 97 correspondientes al momento de la textualización y revisión del texto. Estimadas familias que nos acompañan, reciban nuestras felicitaciones y agradecimiento por seguir acompañando a sus hijos e hijas en cada una de las sesiones de la estrategia Aprendo en Casa. A ustedes, estimados colegas docentes, continuemos perseverando en el trabajo que vienen haciendo. Confiamos en su profesionalismo para continuar planificando las actividades de aprendizaje complementarias a partir de las sesiones radiales. ¡Felicitaciones a todos y a todas los que nos sintonizaron! Ena y Marilena se despiden contentas de haber compartido este espacio de aprendizaje con cada uno de ustedes. ¡Hasta pronto! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero